Al mundo gritaré Porque mi corazón hoy se siente feliz Y es que tengo un amor Que de noche y de día tan solo pienso en mí Que me brinda alegría y no me hace cumplir Lo quiero y lo quiero y solo sé que lo quiero Y si él intenta dejarme seguro que yo me voy a morir Lo quiero y lo quiero y solo sé que lo quiero Y si él intenta dejarme seguro que yo me muero Al mundo gritaré Porque mi corazón hoy se siente feliz Y es que tengo un amor Que de noche y de día tan solo pienso en mí Que me brinda alegría y no me hace cumplir Lo quiero y lo quiero y solo sé que lo quiero Y si él intenta dejarme seguro que yo me voy a morir Lo quiero y lo quiero y solo sé que lo quiero Y si él intenta dejarme seguro que yo me muero Porque tiene algo que no le veo a ninguno Y si es que cuando lo aprieto él se pone más chulo Porque tiene algo que no le veo a ninguno Y si es que cuando lo aprieto él se pone más chulo Porque tiene algo que no le veo a ninguno Y si es que cuando lo aprieto él se pone más chulo Porque tiene algo que no le veo a ninguno Y si es que cuando lo aprieto él se pone más chulo Y si es que cuando lo aprieto él se pone más chulo Y si es que cuando lo aprieto él se pone más chulo Y si es que cuando lo aprieto él se pone más chulo Y si es que cuando lo aprieto él se pone más chulo Porque tiene algo que no le veo a ninguno Y si es que cuando lo aprieto él se pone más chulo Porque tiene algo que no le veo a ninguno Y si es que cuando lo aprieto, él se pone más chulo Porque tiene algo que no le veo a ninguno Y si es que cuando lo aprieto, él se pone más chulo Porque tiene algo que no le veo a ninguno Y si es que cuando lo aprieto, él se pone más chulo Y se pone más chulo Con el poder de las venas Y se pone más chulo Y se pone más chulo Y se pone más chulo